Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin, por fin, por fin. El Barça va a ejecutar esta misma semana una de las palancas económicas. Exactamente, la palanca de los derechos prevesivos. Y el Barça va a ingresar con esta palanca una cifra que ronda los 270 millones de euros. Y el Barça lo que va a hacer con este dinero es cerrar un fichaje top también esta misma semana. Después de tanto tiempo fichando medianías, el Barça por fin va a cerrar un fichaje de un jugador top mundial. En su posición, yo siempre lo he dicho, es el mejor del mundo. El fichaje de este crack mundial se va a cerrar por 45 millones más 5 en variables. Y se trata, obviamente, del mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Al crack polaco se le espera este próximo fin de semana para firmar por nuestro querido Barça para las siguientes tres temporadas. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.